Bienvenidos nuevamente a mi canal Mi Sabor en tu Cocina. El día de hoy les traigo menudo blanco. Vamos a festejar con esta deliciosa comida. Bueno, les voy a dictar los siguientes ingredientes. Aquí les tengo 3 kilos de pancita. Aquí ya la tengo con agua, un poquito de vinagre, ya está limpia. Agua, vinagre y dos limones. Entonces, esto el vinagre y el limón es para que se nos quite un poco el sabor, el aroma del menudo. Bueno, vamos a seguir con los demás ingredientes. Tengo kilo y medio de maíz precocido, es precocido este maíz. Tengo dos mazos de cebolla cambray de rabito. Tengo dos chile verdes. Tengo estas hojas de laurel, son como 5 hojitas, son demasiado chiquitas. Si las tienes grandes, pues son dos nada más. Aquí tengo una cabeza de ajo ya pelados. Esto es cilantro, una cebolla y sal. Y vamos a comenzar con la preparación. Lo vamos a hacer a la leña. Hay una estufa ecológica que mi esposo me hizo, ya se las he enseñado. Ahí lo vamos a hacer afuerita. Y vamos a hacer afuerita. Muy bien, mire, vamos a empezar. Aquí ya tengo el agua hirviendo. Vamos a poner la pancita. Toda la pancita aquí. Vamos a tener que hacerlo con cuidado para no nos vayamos a quemar. Aquí de pancita son 3 kilos. Ya lavada, desinfectada. Les di el tip del limón con el vinagre. Bueno, le vamos a poner. Y le vamos a poner también. Las cebollas de rabo. Dos chiles verdes, así enteros. Una cabecita de ajo. Yo ya la tengo pelada aquí. Y lo vamos a tapar. Muy bien, miren, ya está hirviendo. El primer hermón dio. Hoy le vamos a echar la sal. La sal es algo que estoy a ustedes. Así la vamos a echar. Y lo van a estar probando paso a paso a ver cómo está de sal. Muy bien, miren, ahora vamos a echar el maíz. Y lo y medio de maíz. Con mucho cuidado porque está muy caliente. Vamos a ponerlo todo. La sal le hemos echado más sal. Por eso les digo yo que lo prueben. Que lo estén probando porque le hemos estado echando la sal. Bueno, vamos a tapar y vamos a volver. Aquí vamos a picar el cilantro. Para cuando ya esté listo, hay que echárselo en el plato cuando lo estemos sirviendo. Cilantro y la cebolla blanca. Bien menudo. Si le quieren echar serranito, pero yo no le voy a echar serranito. Aquí lo comemos con chile xuncutín. Típico de aquí de Sonora. Muy bien, miren, así nos quedó el menudo. Ahorita le vamos a poner la verdurita que picamos, la cebolla y el cilantro. Miren que rico se va a ver. Bien, así. Y aquí tenemos chiltepines, pues, hasta el gusto de las personas. Lo estamos acompañando con pan con mantequilla, pan virote con mantequilla tostado. Y no se les olvide suscribirse, darle like al video, compartan, activen la campanita para que lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Yo lo tengo con esta imagen del menudo ya terminado. Ahora sí, a festejar las fiestas padres con esta deliciosa comida. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias. Gracias.